Hola, mi nombre es Luis Hernández. Les damos la más cordial bienvenida a un nuevo video. Vamos a hablar de las vitaminas, que son un grupo de sustancias necesarias para el funcionamiento celular, el crecimiento y el desarrollo normales del ser humano. Y existen 13 vitaminas esenciales. Esto significa que el cuerpo las requiere para funcionar adecuadamente. Las cuales son vitamina A, vitamina C, vitamina D, vitamina E, vitamina K, vitamina B1 o tiamina, vitamina B2 que es riboflavina, vitamina B3 que es niacina, vitamina B6 que es piridoxina, vitamina B12 que es cianocobalamina, B9 que es ácido fólico, B5 que es ácido patoténico y B6 que es biotina. Esas son las 13 vitaminas esenciales que el cuerpo necesita para funcionar de manera correcta. Y depende, en los países donde ustedes vivan, los medicamentos van a tener diferente nombre. En el caso de acá de Guatemala, donde yo vivo, les voy a mostrar algunos de los medicamentos que nosotros tenemos acá a la venta. Y, como les digo, estos contienen la mayoría de estas vitaminas que les había mencionado. Y el primero que tenemos es un medicamento para niños. Sería el sucrol, fabricado por Pharma Médica. Este contiene todas las vitaminas del complejo B, ácido glutámico y otros ingredientes. Es un producto de muy buena calidad. Y el segundo que tenemos es Enerhit. Es un medicamento que contiene también todas las vitaminas que ya mencionamos. Y ácido glutámico. Este lo fabrica laboratorios Select Pharma. Lo recetan bastante los médicos. Tenemos también el Medox ABC, fabricado por laboratorios Unifarm. Este es un multivitamina bastante completo, similar al Diamineral o al Kidifarmatom. Son vitaminas bastante completas para niños. Y tenemos también SuperSan, que es un bioenergético y desintoxicante, fabricado por laboratorios Piersan. Es un medicamento de muy buena calidad para deportistas, para fatiga escolar, para fatiga física y mental. Este medicamento es de excelente calidad, fabricado por laboratorios Piersan. Así que ya saben que cuando necesiten un aporte extra de energía, pueden utilizar con toda confianza el medicamento SuperSan de la marca Piersan. Y por último vamos a ver este que tenemos acá. Sería Dinamogen. Es otro medicamento energizante para fatiga física, escolar, mental, retraso en el crecimiento. Este es fabricado por laboratorios FAES de España. Es un medicamento que también lo recetan los médicos. Entonces esto sería todo. Muchas gracias. Esperamos que les sirva el video y nos vemos en la siguiente oportunidad.